Imposible de olvidar los recuerdos del ayer Los momentos que pasamos juntos y fuimos felices en la juventud Lo mejor es que me quedas tú, la promesa de aquel gran amor Que juraste cuando me besaste, cuando me dijiste que serías mía Por eso hay que vivir amor Pues la vida va pasando como brisa y dibujando Con su paso una mueca de dolor Aunque el tiempo es como el viento que se va y desaparece Menos el recuerdo de este gran amor Se que un día llegará el momento de partir Cuando tenga que besar tus labios y mirar tus ojos por última vez Es preciso saber entender que se vive tan solo una vez Y que cuando sea la despedida quedará mi vida llena de dolor Por eso hay que vivir amor Pues la vida va pasando como brisa y dibujando Con su paso una mueca de dolor Aunque el tiempo es como el viento que se va y desaparece Menos el recuerdo de este gran amor Por eso hay que vivir amor Por eso hay que vivir amor Es el recuerdo de este gran amor Amor Voy a lanzar por ti Un beso al viento Un beso al viento Para que vuele a ti Y te pueda decir Mis sentimientos Para que llegue a ti Y que te haga sentir Y que te haga sentir Cuanto te quiero Por eso voy a lanzar por ti Otro beso dedicado a ti Sin importar la distancia Tu presencia y tu fragancia Estarán dentro de mí Por eso voy a lanzar por ti Por eso voy a lanzar por ti Otro beso dedicado a ti En honor a tu recuerdo Recibe un millón de besos Por hacerme tan feliz Voy a lanzar por ti Voy a lanzar por ti Un beso al viento Para que al despertar Puedas acariciar Lo que yo anhelo Y en un abrazo yo Poderme desahogar Todos mis sueños Todos mis sueños Por eso voy a lanzar por ti Otro beso dedicado a ti Sin importar la distancia Tu presencia y tu fragancia Estarán dentro de mi Por eso voy a lanzar por ti Por eso voy a lanzar por ti Otro beso dedicado a ti En honor a tu recuerdo En honor a tu recuerdo Recibe un millón de besos Por hacerme tan feliz Voy a lanzar por ti Un millón de besos Conocer ¡Se vio yầu! Un millón de besos de olvidar los recuerdos del ayer, los momentos que pasamos juntos y fuimos felices en la juventud, lo mejor es que me quedas tú, la promesa de aquel gran amor, que juraste cuando me besaste, cuando me dijiste que serías mía, por eso hay que vivir amor pues la vida va pasando, como brisa y dibujando, con su paso una mueca de dolor aunque el tiempo es como el viento, que se va y desaparece, menos el recuerdo de este gran amor Sé que un día llegará, el momento de partir, cuando tenga que besar tus labios y mirar tus ojos por última vez Es preciso saber entender, que se vive tan solo una vez y que cuando sea la despedida, quedará mi vida llena de dolor por eso hay que vivir amor pues la vida va pasando, como brisa y dibujando, con su paso una mueca de dolor aunque el tiempo es como el viento, que se va y desaparece, menos el recuerdo de este gran amor